Continuamos en esta noche, vamos ahora a conocer la posición del MRS sobre el proyecto de reformas constitucionales que más bien a primera vista pareciera un proyecto de contrarreforma en relación a las reformas constitucionales que se establecieron desde 1995. Nos acompaña Ana Margarita Vigil, presidenta del MRS, Víctor Hugo Tinoco, diputado de este partido, Dora María Tey. Buenas noches Ana Margarita, Víctor Hugo, Dora María, gracias por acompañarnos. Dora, vos estuviste en la Asamblea Nacional cuando se aprobó la reforma de 1995. Este proyecto no solo se distancia sino que prácticamente desmantela muchos de los postulados y de los principios que se establecieron entonces. ¿Cuál es desde tu perspectiva la lógica política de lo que persigue el Ejecutivo y el Comandante Ortega con estas reformas? Bueno, hay que acordarse, gracias Carlos Fernando, hay que acordarse que Daniel Ortega era enemigo a muerte de la reforma del 95. Fue tan enemigo de la reforma del 95 que se impuso hasta que provocó la ruptura, primero de la bancada y después nosotros tuvimos que salirnos del frente para fundar el MRS, justamente porque respaldábamos las reformas del 95 que lo que querían era democratizar las instituciones. La constitución del 87, como había sido hecha, el calor de la guerra, en las circunstancias de guerra, era una constitución centralizadora, con un poder ejecutivo fuerte, la Asamblea Nacional prácticamente no tenía ningún papel y el presidente era el que mandaba sobre todo, incluso nombraba magistrado. Lo que Daniel Ortega siempre se lamentó de esa reforma y lo primero que hizo fue cuando pudo ponerse de acuerdo con Arnoldo Alemán en el año 98 para golpear la primera parte de la reforma y bipartidizar, es decir, introducir el bipartidismo institucional, descomponer la Corte Suprema, descomponer el poder electoral, descomponer otras instituciones, poderes del Estado y siempre se quedó con la necesidad de volver a la constitución del 87 que a él era cómoda y claro, desde el poder, a Daniel le molesta mandar ley a la Asamblea Nacional, por eso quiere ahora dictar decretos con fuerza de ley otra vez, es decir, le molesta consultar a alguien, le molesta tener ese equilibrio entre poderes del Estado, le molesta la democracia en realidad. Y sin embargo, este proyecto invoca la democracia, habla de una democracia directa, participativa y representativa, es decir, todo lo que se hace se justifica diciendo estamos promoviendo una sociedad más democrática en la que la población es protagonista de su propio destino y se habla ahora incluso de algunas instancias nuevas de participación directa de la gente. La introducción de las reformas, cuando vos la lees te das cuenta que es tremendamente cínica y mentirosa, Juan, porque te dice que van a hacer tal cosa y el contenido de las reformas es exactamente lo contrario, que van a fortalecer la democracia, ¿verdad? Y lo que están haciendo es concentrando el poder en Ortega y en su familia y dándole más poder político y económico. Te dicen que van a fortalecer la familia y lo que están es pretendiendo que los aparatos políticos de los gabinetes de familia se metan con la vida íntima e interna de las familias nicaragüenses. ¿Qué son los gabinetes de la familia? Todo el mundo habla de los gabinetes de la familia, pero aparentemente o no tienen un rostro claro o no tienen una definición específica. Es decir, ¿dónde funcionan? ¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen ahora? Esos aparatos partidarios y se manejan secretamente, Juan. O sea, los mismos anteriores CPC, cuando se empezaron a articular, los CPC se desprestigiaron muy rápidamente porque la población rechazó, ¿verdad? Esta idea de imposición y de control. Entonces, la idea fue cambiarles de nombre, pero es la misma idea. No, aparatos partidarios, territoriales, microlocalizados en el barrio, en un lugar específico que trata de controlarte y de dictarte cómo vas a vivir y cómo vas a hacer las cosas en tu familia y en tu barrio. Esta reforma no explícitamente no se propone o no dice vamos a cambiar el sistema electoral, sin embargo, introduce cambios fundamentales. Se habla de la importancia de la legitimidad política, del consenso, pero elimina el sistema de la segunda vuelta o de la doble vuelta que se estableció en el 95 y por el otro lado, básicamente el futuro presidente se elegirá por mayoría relativa y al eliminar las prohibiciones que establecía la reforma del 95 sobre la reelección presidencial, se establece prácticamente un sistema de reelección indefinida. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Es interesante, se están preparando para tener poder fuera del poder, porque ellos no necesitarían hacer esta reforma electoral dentro de la constitución, como no necesitarían hacer toda la reforma constitucional. Es decir, ellos están preparándose para una condición adversa, en donde el orteguismo, la familia Ortega Murillo pueda reposicionarse con un techo más bajo, sin problemas, sin tener que cumplir con los requisitos y los candados establecidos previamente. Eso nos tiene que dar otra lectura. Además del tema de la concentración de poder actual en manos del orteguismo, es como ellos están leyendo la situación, ellos están viendo varias amenazas reales. ¿Por qué lo están haciendo ahorita? Porque tienen de pillar la atención sobre el tema de los rearmados, sobre el tema del dengue que se los está comiendo, sobre el tema de MPSO, es decir, sobre las movilizaciones sociales que pueden generarles problemas y además bajar su apoyo que por sí no ha logrado pasar su techo específico. Pero objetivamente hablando, el partido de gobierno en este momento tiene la sartén por el mango, es decir, van a convocar a una consulta en la Comisión de la Asamblea Nacional para llenar una formalidad. No necesitan de nadie, ni de la oposición ni nadie, para aprobar esta reforma. Ya tienen los votos y por el otro lado la oposición, por lo menos la oposición parlamentaria, acude a este evento en una posición de máxima debilidad en comparación a cómo estaba hace cinco años. Hace cinco años Ortega no podía hacer esta reforma, aunque Ana Margarita dice que están reaccionando a movimientos sociales, hace cinco años no lo podía hacer, ahora sí lo puede hacer. Mira, la posición de la bancada democrática en la que es parte el grupo parlamentario del MRS fue clara. En primer lugar, está clarísimo que rechazo total a la reforma constitucional. Segundo, la discusión era ir o no ir a la comisión. Entonces la decisión de la bancada fue que se iba a ir a la comisión no a negociar nada, sino a denunciar cada uno de los aspectos en la medida que se fueran abordando, porque hay un rechazo completo y total. Entonces se supone que el papel de los dos miembros de la bancada democrática que están en esa comisión es para denunciar en el seno de la comisión y dejar récord de toda la barbaridad y el destrozo que se está haciendo de la institucionalidad democrática y de la vida política de Nicaragua. Entonces ese es el papel. Es interesante el dato que daba de que propusieron, por ejemplo, yo entiendo que propusieron que invitaran a Humberto Ortega para hablar sobre el tema militar y su papel en la vida civil y se opusieron. No sé cuál es el miedo que le tienen a Humberto Ortega. Propusieron que invitaran a otras militares retiradas y también tuvieron temor. ¿Cómo afecta la vida cotidiana a los ciudadanos? Un proyecto que mucha gente dice, bueno, lo que están haciendo es legalizando o formalizando las cuotas de poder que ya, de hecho, Ortega ejercía. Con algunas cosas nuevas que le llaman la atención a la gente, como eso, por ejemplo, de que los militares activos van a poder ser nombrados en cargos del Estado, en cargos civiles, van a poder ser ministros, viceministros. Y como decía el doctor Gabriel Álvarez el domingo pasado en una entrevista, aparentemente van a poder ser también magistrados y jueces. Y esa es una de las cosas en las que inmediatamente reacciona alguna gente. Hasta el COSEP dice, eso no me gusta. Bueno, pero ¿cómo afecta la vida de la gente este paquete de reformas? Mira, me afecta en varios sentidos, Carlos Fernando. El primer punto es que una reforma que no se menciona mucho es donde ellos colocan ahí que el Estado nicaragüense va a ser cristiano, socialista y solidario. Y después los cabinetes de familia. ¿De qué estamos hablando ahí? La doctrina oficial del orteguismo quieren convertirla en doctrina oficial del país. ¿Qué quiere decir? Que entonces todos estamos obligados a ser orteguistas. Por decisión, digamos, de la aplanadora ilegal de Daniel Ortega en la reforma constitucional. Y si no soy orteguista, va a venir el gabinete de familia a mi casa a registrarme. O me van a escuchar mis comunicaciones. O me van a cortar internet. O me van a quitar acceso al cibercafé. Es decir, aquí nosotros lo que estamos es frente a un aparato de poder que va a intervenir en los problemas, en la cotidianidad de la gente. Y esto es lo más llamativo porque todo el mundo sabe que cuando hay que hablar de cristianos, socialistas, solidarios, esa es la doctrina oficial del orteguismo. Su religión oficial. Ah, todos vamos a tener que ser entonces cristianos, socialistas y solidarios. Es decir, orteguistas. Ese es el problema de fondo que está ahí. Y los gabinetes de familia son el instrumento para la persecución de las personas. Este es un primer elemento, pero hay otros elementos muy importantes. Como ven, por ejemplo, la relación ejército-policía-poder ejecutivo de la manera en cómo está formulado en las reformas. Sabemos que en términos prácticos, en la vida cotidiana, está documentado, lo acaba de hacer el CENID, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una serie de abusos cometidos por la policía, en algunos casos abusos de fuerza, en otros complicidad con fuerzas de choque represoras que han actuado en diferentes momentos, y en otros incluso la policía actuando como partícipe hasta de delitos comunes en contra de ciudadanos que han participado en protesta. En el caso del ejército, la dimensión, digamos, de la contaminación política por parte del Ejecutivo es diferente, pero hay un capítulo específico en las reformas en relación a las Fuerzas Armadas y a la policía. Sí, en efecto, aunque es cierto que la contaminación en el ejército ha sido menor, esto puede cambiarlo, porque el haber metido al ejército, y nos contaban hoy que posiblemente iba a haber una colita para incluir a la policía en la misma reforma constitucional, es precisamente para poder cooptar. Para que los policías activos puedan ocupar cargo. Exactamente. Vamos a ver, pero no es nada raro, es decir, está dentro de la misma lógica y tiene que ver con un posicionamiento del orteguismo y de Daniel Ortega, completo para tener incondicionales en los puestos de poder, con un nivel de poder y de control armado distinto del que tienen sus civiles ahora. El tema de la economía, la definición que hace la propuesta del Estado facilitador y la forma de traducirlo eso, incluso en la exposición de motivos, hasta se cita al empresario Carlos Pela. Ahora, a la hora de traducir eso, se dice, esto es un modelo de una alianza con el sector privado que se basa en el diálogo, la responsabilidad compartida y el consenso. ¿Cómo se puede interpretar constitucionalmente un consenso entre el Estado y los representantes, en este caso, de las cámaras empresariales? Yo creo que ahí es el modelo que ha estado funcionando hasta ahora, que fue también característico en buena medida en la época de Somoza, que es el modelo de que el caudillo de turno se entiende con los empresarios, que son los que no tienen plata, platican, y allá los sindicatos, allá están subordinados, a escucharlos un ratito, porque uno está enfregando mucho, como lo regaña Bayardo Arce a veces a los dirigentes sindicales. Es ese modelo, pues, es el modelo corporativo de entendimiento interoligárquico entre las oligarquías nuevas, ¿verdad?, orteístas, y las viejas oligarquías. Eso es lo que están tratando de institucionalizar, y es decir, y en la reforma constitucional, por lo tanto, los sindicatos pasan a ser totalmente subordinados. Por eso vos no ves a los sindicatos en las calles peleando por nada, ni por salario, ni por trabajo, ni por condiciones laborales. ¿Por qué? Porque la subordinación en la práctica se está dando y ahora pasa a institucionalizarse. Ese es el modelo económico corporativo que están armando. Pero ¿cómo se puede...? Vamos a ver, ¿qué pasa con el consenso? El consenso quiere decir que todas las partes están de acuerdo en algo, pero hay muchas ocasiones en las que ese acuerdo no existe. Es decir, ¿alguien va a imponer el consenso desde arriba? Él lo va a imponer Daniel Ortega, porque es decir, es cierto que desde el punto de vista teórico, de la exposición de motivos, pues pasamos del paradigma de Carlos Fonseca al paradigma de Carlos Pela, ¿verdad? Pero eso lo que te quiere decir simplemente es que el ortegismo se convirtió en un aparato de poder económico, se ha estado metiendo en todos los ámbitos del oficio del capital, ¿verdad? Y a la hora del consenso, el consenso lo va a imponer el grupo económico de Daniel Ortega. Por favor, los otros grupos económicos, hasta donde estén de acuerdo, están de acuerdo. Pero cuando no, no. Cuando hayan militares como... ¿Por qué quiere Daniel Ortega militares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Porque quiere gente que cumpla órdenes. Por un lado se invoca el consenso, pero por el otro lado a lo que sería la representación política más importante del país, que es la del presidente de la República, será electo por mayoría relativa. Es decir, puede ganar por el 1% más de los votos sin someterse a una segunda vuelta como estaba establecido en la Constitución anterior. Pero es que ese es el punto, precisamente. Es decir, cuando vos tenés un poder fáctico que no tiene apoyo popular, vos necesitás otras patas para sustentar ese poder. ¿Cuáles son esas patas? La primera fue todo el fraude. Entonces, ahí vos tenés a los poderes del Estado controlados. ¿Cuáles son las otras patas que vos ves con esta reforma electoral, bueno, otra? Es poder controlar el ejército y la policía más fuertemente. Los tenés cooptados porque entonces vos les vas a estar pagando otro salario, ¿verdad? Y van a estar haciendo exactamente lo que vos decís porque vos sos el ejército de las Fuerzas Armadas y ellos te deben obediencia. El otro, la élite económica, que no son los empresarios de este país. Olvidémonos de ese tema porque además nos quieren hacer creer que aquí hay un consenso con el empresariado de este país, pero la pulpera, mi mamá que tiene una patelería. Es decir, la gente que vive de los negocios en este país está sufriendo el problema orteguista y está sufriendo los problemas económicos del país, así que no son parte de eso. Es la élite económica, entonces le dan su punto. Y el último, y yo creo que no lo hemos tocado y hay que tocarlo, tiene que ver con lo de las potencias extranjeras. Yo te voy a decir por qué tenían que ampliar el estacionamiento de fuerzas militares extranjeras en Nicaragua. Ya no van a ser solamente por temas humanitarios. ¿Qué cambió? Que antes era por derechos humanos, para fines humanitarios, y ahora es para adiestramiento, para instrucción, es decir, ahora van a tener bases militares que no van a tener ese nombre. Aprobado por la Asamblea Nacional. Claro. Sí, pero asociarlo eso con el canal, como decía Ana Margarita, asociarlo eso con el canal interoceánico, por lo que puedes pensar, yo estoy obligada a pensarlo, que si Wang Yin le pide que para custodiar el canal interoceánico tiene que estar aquí el ejército chino en labores de instrucción al ejército de Nicaragua, eso va a ser posible. Acaban de abrirlo en la constitución. Es una cosa gravísima. Es decir, abrir las puertas a que una potencia extranjera ocupe militarmente Nicaragua. Ese es el punto. Y viene de la mano del acuerdo canalero con Wang Yin. Que tiene un artículo en la propuesta de reforma que básicamente dice que el canal interoceánico es un objetivo estratégico, el Estado tiene un mandato de buscar una concesión y que eso no se puede cambiar si uno cuenta con el 60% de los votos. No dice la concesión de Wang Yin, pero se supone que está basado para decir que la concesión a Wang Yin está cobijada por la constitución. Aunque haya sido antes de esta reforma impuesta y fraudulenta, pero van a decir que eso es legítima. Y eso va a seguir siendo de facto. El acuerdo Wang Yin-Ortega va a seguir siendo de facto con todo y reforma. Ahora, hay un punto adicional, Carlos Fernando, en el acuerdo Wang Yin, que es que le quitan a los pueblos indígenas el derecho de propiedad de sus tierras. En la reforma ahorita. En esta reforma. Para satisfacer lo del canal interoceánico. Vamos a una pausa y regresamos con lo que decía Víctor Utti hace un momento. Estos son hechos que se están imponiendo por la fuerza, por la vida de facto, por el control que tiene, en este caso, el partido oficial en la Asamblea Nacional hace dos años y poca gente se acuerda de eso. Se denunció en este país que por lo menos entre 10, 15, algunos dicen más, diputados le habían sido arrebatados en esa elección a la oposición. Ahora, el partido gobierno tiene más de 60 diputados que van a imponer esta reforma. ¿Qué pueden hacer las fuerzas políticas de oposición, el MRS, otros grupos, sectores ciudadanos que no están de acuerdo con este proyecto? Ya regresamos. Esta noche estamos conversando con Ana Margarita Vigil, Víctor Hugo Tinoco, Dora María de Telles del MRS, a propósito de la posición de este partido sobre el proyecto de reformas constitucionales. El proyecto está en la Asamblea, será sometido a una especie de consulta, pero se da por un hecho, como dijo hoy Alba Palacio, que en un plazo más o menos cercano a un mes, será aprobado con las modificaciones que en todo caso quiera hacerle o los agregados que quiera hacerle el Poder Ejecutivo. Podemos presumir, podemos suponer que eso ya es un hecho, Víctor Hugo, que viene después, que pueden hacer ustedes, no pueden modificarlo dentro de la Asamblea, que pueden hacer fuera de la Asamblea, que le pueden proponer a los ciudadanos en relación a ese proyecto. El hecho es que la mayoría fraudulenta que hicieron en las elecciones de 2011 fue precisamente para poder hacer esto que están haciendo ahorita, reformar la Constitución y por la vía legal o pseudo-legal tratar de consolidar el poder económico y político. ¿Qué puede hacer la población? Yo creo que esto va a afectar, como decía Dora María, tremendamente a la población en su vida privada, en su vida económica. Esta propuesta de reforma constitucional no me cabe la menor duda que es una carretada de leña seca a la orilla de las pequeñas hogueras de violencia armada que hay en las montañas del país. Me cabe la menor duda que en esa gente que está allá en el fondo, en la profundidad y está viendo todo esto como se está imponiendo dicen esto me confirma que aquí no hay nada más que hacer. ¿Me explico? Es decir, esto es una tremenda amenaza, o sea, realmente este es un parte agua tremendo en la vida política de Nicaragua porque ya la frustración y la desesperación como señala la Iglesia Católica que viene habiendo en muchos sectores que lo llevaba a la violencia política va a empezar a alimentarse con todo esto. Yo creo que es una o sea, Ortega está efectivamente repitiendo todo ese ciclo entonces no nos queda más a toda la población que luchar políticamente para denunciar, para rechazar y para movilizar a la población porque la población tiene que movilizarse porque si la población no se va movilizando en torno a sus intereses, en torno a sus luchas y en rechazo a todas estas arbitrariedades y a esta concentración de poder pues obviamente se va a ir abriendo y ensanchando la puerta de los que pierden la esperanza. ¿Ustedes consideran que en este momento hay conocimiento de parte de la población en torno a este proyecto, a las consecuencias que podría tener? ¿La gente está enterada de qué es esta reforma? ¿La entiende? ¿Hay algunas expresiones de reacción a esto? No hay completa claridad pero el tema de la militarización del poder ejecutivo y del poder judicial ha sido como uno de los temas principales alrededor de los malestares. Ese ha sido nuestro termómetro ahora. Eso es parte del reto. Nuestro como políticos de ustedes como medios de comunicación poder terminar de desmenuzar como lo estamos haciendo también con la estafa canalera y con las otras estafas del orteísmo. ¿Qué es lo que hay detrás para poder generar esa movilización? Hola María. Mira, yo creo que hay mucha oscuridad sobre la reforma constitucional. Es decir, solo algunos aspectos como decía Ana Margarita son los que están claros pero por ejemplo la gran pregunta es bueno, la juventud de Nicaragua ¿se siente o no se siente afectada si le quieren controlar internet? Si doña Rosario Murillo va a decidir lo que van a ver en YouTube o no. Si Daniel Ortega va a decidir los espacios de internet que van a quedar disponibles como se hace en otros países que te cierran, ¿verdad? Te cierran servicios, te cierro el Twitter, te cierro el Facebook, te cierro YouTube porque esas cosas no son buenas y te va a montar aquí como está diciendo Nicolás Maduro. Pero este no es un modelo chino o cubano. Este es un modelo que se ha implantado sobre la vida de una represión pareciera más bien selectiva. Es decir, a quien desafía al gobierno el gobierno lo reprime y lo reprime duro. Este no es un autoritarismo suave. Cuando se trata de reprimir, reprime. No se está planteando desde la óptica del gobierno controlar internet como en China. Pero Aurea no. Sí se lo está planteando. Es decir, el problema es que se lo está planteando. Se está planteando un modelo de control total. Es decir, el modelo de gabinete de la familia, el modelo de control de internet, el modelo de control de las comunicaciones en general. Está planteado el modelo que te obliga a tener una ideología y una doctrina determinada, ¿verdad? Eso está puesto sobre la mesa. No es que no está puesto. Y eso está puesto porque lo quieren hacer. Es decir, el hecho de que ellos digan que van a nombrar militares, pueden nombrarse militares en la Corte Suprema de Justicia es una cosa hipotética. No. Lo ponen ahí porque lo quieren hacer. ¿Cómo ven ustedes el futuro a mediano plazo? ¿Habrá una elección normal en el 2016? Ayer en este programa Danilo Aguirre decía que para él una de las cosas más graves de esta reforma es la extensión del plazo a los alcaldes que ya fueron electos por la voluntad popular y ahora les dicen te vamos a regalar un año más porque eso es un precedente y al día de mañana pueden decir lo mismo una nueva reforma en relación con el presidente. Vamos a extender el periodo del presidente que ya fue electo y él particularmente pues expresaba sus dudas en relación a que si habrá una elección como se han presentado en ocasiones anteriores. Es que el diseño está hecho, o sea, si el fraude electoral del 2011 para recetarse 10, 15 diputados más y tener esta mayoría falsa para hacer ahora la reforma constitucional ¿verdad? Está diseñado para permanecer en el poder si es necesario por la vía del fraude. O sea, aquí se está diseñando de nuevo se le está poniendo sello al próximo fraude. Eso no cabe la menor duda del momento que te dice mientras vos no me aceptes porque eso es lo que dice la reforma constitucional de Ortega mientras vos no me aceptes que elijamos a los que yo quiero que elijamos siguen los mismos que son míos. Eso es lo que te está diciendo es decir el fraude y es lo que decíamos otra vez entonces van cerrando las esperanzas y los espacios de la gente a solucionar las cosas políticas y democráticamente. Que los alcaldes se pueden reelegir ahora indefinidamente entonces ¿qué es lo que estás consolidando? Caudillos locales que controlan todos los pequeños pueblos y las comunidades ellos con sus familias y se prolongan eternamente ahí como era antes pues entonces este es un fenómeno totalmente regresivo totalmente dictatorial que la gente tiene que empezar a ir tomando conciencia para enfrentarlo. A la parte de los gabinetes de la familia la gente y se ha visto vos decías que la epidemia al dengue está fuera de control bueno son ante ese tipo de hechos concretos como la gente va midiendo la capacidad del gobierno que tiene en cuanto a lo que es su retórica y las cosas concretas que están haciendo pero a mí me ha llamado la atención que a la hora que se habla de la epidemia del dengue se habla de los gabinetes de la familia se habla de los consejos de liderazgo sandinista y se habla de instituciones partidarias ya como parte del Estado ¿no? del Estado y de las organizaciones civiles. Claro, tiene que ver con el control de Rosario Murillo directo ¿verdad? Más allá del poder del frente sandinista como tal esto lo que está haciendo es institucionalizando el poder de Rosario Murillo porque al fin y al cabo quien va a llamar a esos consejos de la familia que van a estar en la constitución quien va a ser no va a ser ella es decir ella está reposicionándose también y es parte de lo que tenemos que ver en la lectura de esta reforma constitucional es decir frente a no tener completo poder dentro del frente sandinista y generar unas instituciones paralelas para poder hacerle el contrapeso al liderazgo histórico bueno ese contrapeso va a tener ¿se eliminó el artículo que establecía las regulaciones y prohibiciones para la reelección indefinida para una reelección en más de dos periodos pero se dejó el que tiene que ver con lo que se conoció en el 95 como las inhibiciones para los parientes del presidente ya hubo sin embargo una declaración de un magistrado diciendo el presidente y la primera dama no son parientes ¿cuál es la interpretación que hacen ustedes en relación con eso? la interpretación que hacemos nosotros es que Rosario Murillo estaría excluida por su parentesco con el presidente por la constitución pero la interpretación que hace Rosario Murillo y Daniel Ortega es que no está excluida y en la lógica que dice Víctor Hugo de que aquí lo que está planteándose sobre la mesa es te voy a hacer un nuevo fraude ya nosotros sabemos lo que podemos esperar ¿verdad? es decir ¿fue posible la candidatura de Daniel Ortega? sí porque ellos decidieron que era posible y tenían unos usurpadores zánganos que decidieron que podía hacerse y otros zánganos en la Corte Suprema de Justicia que decidieron que podía perfectamente es decir sin duda ninguna a la hora que Rosario Murillo diga que quiere ser candidata la ponen de candidata y el día que decida ponerse al nivel de la Virgen María la coronan como la Virgen María y la va a ver el 8 de diciembre en los altares porque esa es la lógica de este régimen ¿verdad? en los árboles de la vida bueno, es que ahora si vos no tenés en lugar de un árbol de Navidad verde tenés un árbol amarillo te va a llegar el gabinete de la familia a tocarte la puerta de tu casa para constatar que el árbol sea amarillo gracias don María de Teya y Víctor Hugo Tinoco Ana Margarita Vigil por sus reflexiones sobre este proyecto de reformas constitucionales que prácticamente más que una propuesta ya es un mandato es una imposición que está haciendo el Poder Ejecutivo cada quien debería conocer a fondo las consecuencias que esto tendrá y cómo afectará la vida nacional en la economía en la vida cotidiana en las comunicaciones y en la interacción de todos los sectores de la tramite de la tramite Gracias por ver el video.